El amor profundo, inmenso amor, de gozo llena el corazón Que el Dios eterno en su bondad tomara forma corporal Fue por nosotros su oración, su enseñanza y su amor Jamás buscó su propio miel, se hizo siervo siendo rey Osana, Osana, nació el Salvador Osana, Osana, Jesús se liberó Osana, Osana, nació el Salvador Osana, Osana, Jesús se liberó El por nosotros padeció Las señas, burlas y dolor Y para darnos vida y luz Halló la muerte en una cruz Osana, Osana, nació el Salvador Osana, Osana, Jesús se liberó Osana, Osana, nació el Salvador Osana, Osana, Jesús se liberó Más en su triunfo en nuestro estado Y junto al padre en nuestro hogar Nos da su espíritu y en él, hayamos gozo, paz, poder, hayamos gozo, paz, poder, hayamos gozo, paz, poder. Osana, Osana, nació el salvador, Osana, Osana, Jesús se levantó, Osana, Osana, nació el salvador, Osana, Osana, Jesús. Osana, Osana, Jesús, paz, poder, hayamos gozo, 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 paz, 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 Gracias.